Fuego. Aquí estamos en la mina Chukicamata, la mina de cobre más grande del mundo. Sus dimensiones son 5 kilómetros de largo. O sea, como unas 3 millas. Así es. 3 kilómetros de ancho. O sea, unas 2 millas. Y 1.000 metros de profundidad. O sea, unos 0.70 millas. Así es. Aquí se trabaja con 80 camiones, unos 10 equipos de carguido y unos 50 equipos de apoyo. Yo soy el responsable mayor de que aquí se mueva un poco más de medio millón de toneladas por día. Una de las cosas que me llama la atención es que la mina fue cayendo sobre el pueblo que se había construido. Y hubo que desalojar el pueblo. ¿Cuál es la razón de eso? Para extraer desde el fondo de la mina lo interesante en cobre y molideno, se requieren hacer la explotación en terrazas, desde arriba, que van bajando. Entonces eso significó de que ya hace 10 años atrás invadió el campamento Chiquiamata. Estamos con el vicepresidente corporativo, don Sergio Jarpa, para contarnos un poco de la historia. Porque estamos mostrando imágenes de cuando todo esto funcionaba. ¿Funcionó hasta cuándo? El campamento lo cerramos oficialmente el 31 de agosto del año 2007. ¿Cuánta gente en total vivía aquí? Aquí en algún momento llegaron a vivir 20.000 personas. Entre trabajadores, sus familias, servicios, bancos, instituciones financieras, pulpería, todos los servicios de una ciudad. ¿Cuántos años que dejó esta casa? Hace dos años y medio, casi. Me fui llorando. ¿Sí? Mi mamá, mi esposa y todo, más hecho que Camatina. Porque acá aprendieron a caminar a todos mis hijos. Es triste, imagínense. Mire, tenemos una espera aquí mismo. Un terremoto, ¿eh? Sí, en realidad es... Es peor que encuentres que un terremoto. Es parte de la vida de uno que está quedando acá. ¿Y para más joven de la familia? Es como extraño, está como el cerro acá mismo y antes se veía re lejos. ¿Quedaron bien en Calabón? ¿Cómo que el calocito del hogar se equivoca? No, no es falta lo que había acá. Este es el Teatro Sindical, construido en 1956, hace 53 años. Aquí viene cuando era muy jovencito, con Sábados Gigantes, hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años. Esto se llenaba de aplausos con los trabajadores y su familia. Y aquí está Basados Gigantes, cantando con todos. Hoy día solamente queda como mudo tejido. Como testigo, estas 1.200 butacas, el polvo del tiempo. Han pasado los años y a pesar de que la gente se fue de aquí y dejó como testigo estas edificaciones, la mina sigue trabajando en plenitud. que esto parece un avión. Sí, sí, es casi un avión ya con toda la tecnología que tiene y sistemas de luces de aviso. ¿Y este cómo funciona? ¿Igual que cualquier auto? Sí, lo más básico, tiene una chama contacto, el volante, tiene dos pedales anuales. ¿Y esa pantalla que tiene allá? Esta es la pantalla de dispatch, una pantalla de monitoreo satelital que tiene el camión. ¿4 millones de dólares vale un camión? Sí, 25 mil dólares cada en un mate. Sí. Aquí vamos a ver cómo sangran. ¿Qué llaman sangran? Es abrir el horno para que escurra el líquido fundido. Entonces va a poder la maniobra, cómo opera ese robot que lo estamos implementando. Nos ha tomado tres años en irlo desarrollando para que cumpla esta función. La aplicación para caer a la escoria es única en este momento en el mundo. Todo lo que no tiene cobre sale por este lado. ¿Y antes cómo se hacía? Se hacía igual, pero en forma rudimentaria. El viejo usaba unos elementos de fierro que se prendían, pero el trabajador se expone demasiado. Esta es la etapa final del proceso de la fundición ya. Ya acá vamos a llegar al lugar donde se moldea el cobre que se produce en la fundición. Con una pureza de 99,5, 99,7% aproximadamente. Ese es el ano que es el producto final de la fundición. Este se va a la refinería para obtener un cátodo de 99,9999%. Ese cable que conecta al televisor, el cable que conecta a la antena que tiene cobre, sale de aquí, de una industria como esta. Se necesita todo ese trabajo hasta transformarla en esto y llevarla a algún lugar del mundo. Así como nosotros. La próxima semana también estaremos en otro lugar del mundo con la cámara viajera. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.